Hola amigos, hoy les tengo un nuevo video aquí en mi canal y como pueden ver estoy vestida de color púrpura porque me voy a cambiar la foto de perfil, escuela de magia Bueno, me quiero venir a su escuela de magia, así que vamos Bueno amiga, para que yo también puedo hacer truco, para yo también puedo traer, alejate ya les voy a hablar de su idioma porque no me entienden ¿What? ¿Me baneó? ¿Cómo se atreve? Yo venía a la, a la, oh bueno, es que hablan raro, maíz, tú, no sé ¿Cómo voy a entender lo que están diciendo si no están en mi país? Vamos a estar acá, carga, mira dónde me dejó Ahí está, esta me va nido, ¿cómo se atreve? Vamos a ver, acá hay un chico, vamos a entrar y vamos a decirle hola Hola, uy, no hay luz, como que no veo muy bien Déjame leer, subo un poco el volumen para que pueda ver lo que estoy haciendo porque no se encantó de ver muy bien Le voy a decir que busco NB si quiere serlo A ver si me responde Me parece que anda de feca el chico No, ahí está, sí anda de feca Bueno Es una señorita, mejor no Pensé que tenía otra ropa Bueno, vamos a cambiarnos lo más posible Pues por pol A ver, vamos, 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 vamos Una casa rosa Vamos a ponerla A ver, obviamente debe de ser por pol Ya la, listo, ya la puse Ahora tengo que llegar Lo más rápido ¡Oh, no, me he ganado! Me ganó Me ganó Larry A ver, lo voy a agregar Para que Le diga Que si podría Yo poner una casa Le voy a decir Hola, hi Me voy a poner en inglés Que Hello No se escucha el timbre Bueno, me ganó la casa ¡Uh! Que bueno que la chiquilla Dejó Que bueno Ahora sí puedo poner mi casa Voy a poner la que tiene dos pisos Porque les voy a enseñar un truco A ver, vamos, carga Brinco raro Miren como camino Wow Modelo Caja Le voy a lajear para que nadie entre Porque la gente es bien temendra Le voy a poner purple Obviamente Este me gusta Ahora vamos para abajo Sigan los pasos que yo hago Vamos a venirnos para acá Y acá Ahí ¿Dónde? Le apagan las luces Y después te vienes para acá Y ¡Bum! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Espera A ver, déjame le pongo luz ¿No sabían esto? Bueno Era una broma No tienes que hacer ese paso Nomás tienes que entrar a la simenia Y así tienes el lugar secreto para ti Bueno Vamos a estar aquí ¿Qué? Yo no sé ponerlo en la jaula Ahí A ver Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá en la casa? Pues porque está muy aburrido Estamos muy solos Me gusta estos shorts Pero A ver Este es el que me gustó Pero ahorita no carga ¿Qué es eso que? Esa es la casa baneada Que me baneó la chica Miren Ven, les digo que algo pasa en esa casa ¡Uy! ¡No! ¿Por qué me puso así como? ¡Rara! Miren mis adetes ¿Les gusta? Bueno Esto ya me cargó mi abeter Bueno Pues porque me puse de color púrpura Y pues porque voy a estar haciendo puros videos de púrpura No, no la tengo Voy a hacer puros videos de púrpura O lo más posible Así que vamos Tengo suerte porque hay un cochecito Acá púrpura Listo, miren ¡Qué bonito! ¡Ay! Combina Solo que tengo que poner acá ese color Pero me gusta más el color que tengo Bueno, por aquí vamos a ver ¿Qué lugares hay púrpura? O si nos Y si me pinto el pelo Bueno, no quiero exagerar Pero prefiero el pelo negro Pero Si voy a hacer videos de púrpura Debería de tener Pelo púrpura Tenemos un conejito Ok, a ver Acá Vamos a ver si hay algo Hay rosa Pero no púrpura Hay rosa Bueno, acá Oh Vi algo ¿Será que es púrpura? Esto es púrpura Tiene púrpura arriba 50, ¿no? Ok Vamos a A irnos para El cine A ver si Ahí hay algo A ver si ya hay Algo como morado Porque Casi no hay nada morado Seguimos con este muffin Morado Vamos a ver No Pizzas, ¿no? La verdad No hay nada morado No más que el cine Y hay chocolates morados Porque acá no hay nada Así que No más Me voy Con mi muffin Mi coche está hasta allá Así que Vamos a ponerlo Vamos Ay Solo puedo comer Como cosas moradas O eso A ver Vamos a la gasolina Ya Porque Hay una cosa morada Sí Pero en el juego Ok Acá me vengo A ver Ojalá que haya algo morado Deberíamos hacer 24 horas Si encontré algo Por favor Qué bueno Me encontré Un juguito Este sí me lo puedo comer A ver Iba a decorar Pero ya no Así que Me voy a llevar mi juguito Y vámonos No voy a apagar Porque no hay nadie Para apagar Vamos a mi casa Y vamos a decorar Nuestra habitación Le voy a poner Máxima velocidad Porque esto va muy low ¿A dónde vivimos? Oh hay una casa morada Se me hace que les gusta el morado Pero no es por donde vivo Pero ya Quiero ir Pero la verdad ¿Qué pasa si me banean? Y hay dos casas moradas Julia Bueno Le quiero ser su amiga Pero después Me puede banear Así que nomás La voy a agregar Nomás le voy a tocar El timbre Bueno Parece que está dormida Así que nomás Vamos Se está cambiando Así que vámonos Para mi casa Vámonos para la casa La casa está por donde Me banearon Es que estaban Haciendo magia Y no me dejaron Aparte era una mansión Y me vieron Que era pobre Y pues Me vieron Que no tenía Robux Y mejor me banearon Eso es lo que yo pienso Esta es mi casa Morada La verdad Me encanta Bueno Creo que esto es todo Por hoy Bye Lo menos No 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 ¡Gracias!